40, 46, 20, 40, 60, 80, 47, 20, 60, 80, 48, 20, ponen los 20, 48 pesos y se fueron 4, 6, vale, 4, 6 o algo parecido, epa, corta la mocha, 46 o algo parecido, que me dijiste Flaco, vos que no te vi, 42, 43, 20, 40, 60, 80, 44, 20, 20, 44, 20, se fueron los novillitos, no hay más, 44, 20, esos tengo, opción abierta, 45 pesos, hasta el corral 7 pueden ir, Nico, ¿no? Hasta el corral 8, 45 va 1, 45 va 2 y si no hay nadie, prepárense porque se los va a llevar todos, es uno de los supermercados más grandes del país, 45 y se van todos de un palo, yo sé lo que les digo, si hay alguien queriendo comprar aproveche, 45, 1, 45, 2 y 45 pesos, ¿qué hago flaco? Todos, hasta el corral 7 lo tengo de oferta y si se quieren prender los invernadores que se prendan, 4, 2 va 1, 4, 2, 20, 40 Roberto, ¿eh? Ah, pero esos son los tiros, ¿cuántos hermanos? 42 con 20, llevo 1, 42, 40, vos hacerme señas y levantame otro dedo y te arranco Pedro,eta, ¿qué haces tú? Me sacas la mano porque nadie me pide, 40, 60, otro de tiro corto nomás, 42 con 40, estoy acá y vende y vendí, ¿nadie? 42 40, poniendo, vamos rápido, vamos a ir pratiéndole, ¿qué me dijeron cuánto vale? Levantame otro dedo y te arranco Pedro, vale. 42 pesos de arranque voy moviendo 42 42 42 42 42 42 42 20 40 60 42 40 40 40 42 42 42 42 42 43 42 42 80 42 80 42 80 43 43 43 20 43 20 43 43 20 ¿Qué? ¿Son 45? ¿Son 45? ¿Cuánto vale entonces? ¿Cuánto es el 14, Martín? 470 No lo tengo anotado yo, el 14 No, no, el 13 No, no, el 13 Ah, 470 ¿Y cuántos son en total entonces? 45 Ah, por eso me dijiste que es una doble piso ¿Qué me dijiste 43, Pedro? ¿Qué me dijiste 43, Pedro? Me dijiste 41, 20, 40, 60, 80, 42 40 40 40 40 40 40 40 40 60 40 60, 36, 80, 37, 36, 80 se van. Pedro, no me llamaste, no, para mí no. 36, 80 y se fueron. Ternera muy linda, muy linda ternera. Son de filón, muchachos. ¿Cuánto me dijiste? No, Santiago, no. Un dedo más a levantar más. Levantate otro dedito, vamos. 42, 20, 40, 60, 80, 43, 20, 40, 60, 80. 44, 40, 40, 44, 20, 44 pesos y se fueron. Ah, 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 44, 20, 40, ¿no querés más sopa? 44, 40, vos tampoco querés más sopa. Sopa, sopa, sopa. 44, 20, 21, flaco, que le dije que me dio hoy. Vos, afuera, tengo el UB, vos, sos. Hay otro más, la vendí en esa plata porque me dio... Nadie, nadie, se fue el otro. 42, 42, 42, 42, 42 va una. 42, 42, va dos. Y si no hay otra plata la voy a vender, ¿eh? 42 pesos, 42. Hoy me diste vos y me dio otro. Nadie, nadie, se fue el otro. Me dio Pedro y hay otro más. Se fue el otro. 20, te pongo Pedro, 42, vamos, 20, dame, 20, 40, 40. Sí, adelante vos. Sí, 40, 40, 60. No querés más, 42, 40, y se fue. ¿Para dónde va? Para Remorini. Remorini se vos. 20, 40, 60, 80, 80, 43. No querés más sopa. 42, 80, y se fueron. 20, que eres vos. 20, 40, 60, 60, 60, 60, 80. Dígame, vamos, vamos, 43, por lo menos. 80, 43, 4, 3, 4, 3, 20. 4, 3, 20, 4, 40. 43, 40. 40, 43, 40, y se fueron. 43 pesos tengo y se van. 20 allá, 20 nada. 20 por el otro lado. Vale. Audito empobrezó. 43, adelante. Ya está, lo voy vendiendo. 42 pesos va uno. 42 pesos va dos. Y 42 pesos y se fue. El flaco llevó, señor. Valen 4, 2. 42, 4, 2, vale. 40. La de 3, 10, ¿eh? 40. 40 pesos tengo con cualquier destino. 40. 40 pesos tengo una. 40 pesos tengo dos. Cualquier destino puede salir para Invernada, ¿eh? 40 pesos y se fueron. ¿Nada vos, Pedro, por allá? Nada. 40 pesos. Ah, no veo el plato. Ah, perdón, no te veía por ese lado. ¿Cuánto me dijiste? Sí. 37 tengo de oferta y voy llevando 3, 7. 37 va una. Nadie me llamó. 37 va dos. Y se fueron. 3, 7. 7, 20. 40, 60, 80. 3, 8, 20. 38. Estoy acá, 20. Allá lejos. 40, 60, 80. 38, 30, 38, 60. Y se van las vaquillones especiales. 38, 60. Y se fueron. Bernal llevó. Si hay buenas, habrá buenas en todos lados, en todo el país hay buenas, pero esto es bueno en serio, ¿eh? Esto es bueno, bueno en serio. 37 tengo de oferta y voy llevando 37. ¿A calidad? 37, 20. Yo te encuentro en la cruz. 37, 20. 40, 60, 80. 38, 20, 40. Bueno, ¿a qué edad? 40, 60, Pedro. 80. 80, Pepe. 80. 30, 39, Pedro. Bueno. 39. 39 pesos y se fue. Bancalaris. Enseñadores también. 38, 38. Esta, cuando la saquen gorda, le aviso a los invernadores que esta va a valer 50 pesos el kilo. 38, 8, 8, 1. A calidad. 28, 20. 40, Pedro. 60, 80. 39, 20. 39 pesos y se fue. 40, 40, 60, Pepe. 80, 31. 38, 8, 38, 20. 40, 60. ¿No querés más? 38, 40 y se fueron. De 40 y si no, de cuántos son. Vamos a andar rápido. Usted le pone y yo le doy. 37, 38, 8, 20. 8, 40. 8, 60. Un tirito más. Somos re buenos. 60, 80. 39, Pedro. 20. 38, 80 y se fueron. 40 pesos acá porque son muy buenas, ¿eh? 38, 38, 20. 40, 60, 80. 30. 30 y 8, 80 estoy acá. Ahí se fueron. Pedro. 20, Pepe. ¿Quién? ¿Vos? 20, 40, 60, 80. 34, flaco. 34, 20. 40, 60, 80. 35, 20. ¿20, no? 40. 35, 20. Uno, los dos. Acá tenés, acá tenés de vuelta. Eh, 35, 20, 40. 60, flaco. 60. 35, 40. Realmente, y los clientes de acá también son liberales para vender. Se van a sacar la cola como clavo. 32, 32. Ahí los dos que están enjuntados. 32. Tengo de oferta, voy llevando 32. 20, 40, 60, 80. 33, 20, 40, 60, 80. 34, 20. ¿Me decís uno para ti? 20, 40, 60, 80. 60, y se fue. A partir de a verlo. 20, 40, 60, 80. 30, 36, 20, 40, 60, 80, 37, 20. Muchas gracias igual, Bernal. Y te quiero escuchar un poco más porque no quiero que ninguno viaje junto. 37, 20. Estoy con vos, flaco, ¿no? 27. 27, 20. Le pedí a Bambuja. 37. 37.